Muy buenas y bienvenidos en una nueva clase del DELE A2. En la clase de hoy vamos a resolver una tarea de la prueba escrita, concretamente tarea número 2, opción 1. Como sabéis, en la tarea 2 tenemos dos opciones, pues en este vídeo vamos a resolver opción 1. Es la tarea que apareció en la convocatoria febrero del año 2022. O sea, hace un mes en el examen salió esta tarea. Os enseño una foto de la tarea real tal y como apareció en el examen, pero como no se ve muy bien, lo que he hecho es escribir todo esto por separado. Entonces, lo mismo que estáis viendo aquí lo vamos a ver aquí. Dice, escriba un texto sobre hacer regalos. Hable de... Como veis arriba es la tarea número 2, opción 1 de la prueba escrita. Dice, ¿qué regalo o qué regala la gente en su país y cuándo? O sea, ¿qué es lo que la gente suele regalar en mi país y en qué ocasiones? ¿Cuánto tiempo gasta usted en un regalo? O sea, ¿yo cuánto gasto en un regalo? Tengo que escribir. Después, ¿qué le regalaban de pequeño? Cuando yo era pequeño, mis familiares, mis amigos o mis padres, lo que sea, ¿qué es lo que me regalaban? El último regalo que usted hizo, ¿a quién, qué y cuándo? ¿Qué es lo que regalé yo la última vez? ¿Y a quién? ¿Ese regalo para quién era? ¿Qué era lo que regalé y cuándo fue? ¿Qué regalo le gustaría hacer a alguien especial y por qué? O sea, ¿qué es lo que yo quiero regalar a alguien en el futuro? Que todavía no lo he hecho, en el futuro lo voy a hacer. ¿Qué es? Y nuestra vez de acción tiene que estar entre 70 y 80 palabras. Este es el límite recomendado. Si estoy dos o tres palabras por encima o dos o tres palabras por debajo de este límite, pero he respondido a todas las cuestiones, pues tampoco lo podemos decir que os van a quitar muchos puntos. Pero siempre es recomendable estar dentro del límite para que, por lo menos, por este error no nos quiten nada. Entonces, como siempre, vamos a resolver esta tarea de la forma de responder a cada una de estas cuestiones. Primero, cuestión 1, después 2, 3, 4 y 5. Y al final vamos a verlo todo en una misma pantalla. Vamos a contar todas las palabras y otras cuestiones que vemos al final del vídeo. Bueno, entonces, comenzamos con la primera cuestión que es ¿qué regala la gente en su país y cuándo? Aquí, como es el comienzo, podemos comenzar como normalmente os invito a comenzarlo. Voy a escribir sobre regalos, sobre los regalos en mi país. O voy a escribir sobre regalos, para comenzar. Pero como tenía que estar dentro del límite y escribiendo esta frase me iba a salir del límite, entonces en este vídeo no lo he puesto. Pero si vosotros, en vuestra redacción, creéis que no vais a llegar hasta 80 palabras, podéis comenzar de la siguiente manera. Voy a escribir sobre hacer regalos. Y después, en mi país, la gente suele regalar ropa en el nacimiento de los bebés o en las bodas. En mi país, la gente suele regalar ropa en el nacimiento de los bebés o en las bodas. Aquí, cada uno puede poner lo que quiera. En mi país, la gente suele regalar o suele hacer regalos el día de reyes. El día 6 de enero, la gente suele hacer regalos a los niños. O en mi país, la gente suele regalar o la gente regala el día 25 de marzo porque es un día especial en mi país. Lo que quiera poner cada uno. Aquí os pongo un ejemplo nada más. En mi país, la gente suele regalar ropa en el nacimiento de los bebés o en las bodas. Después, ¿cuánto dinero gasta usted en un regalo? Pues como es una pregunta para mí, también cada uno que ponga el límite que quiera, yo, y realmente es así, yo suelo gastar entre 30 y 50 euros en un regalo. Yo suelo regalar, esta palabra, suelo hacer esto o suelo gastar, suelo beber, suelo comer, significa normalmente. Yo normalmente gasto entre 30 y 50 euros. Pero si pongo normalmente, tengo que poner este verbo conjugado. Yo normalmente gastar, no. Yo normalmente gasto entre 30 y 50 euros en un regalo. Otra posibilidad. Pero si yo pongo suelo, ya estoy conjugando un verbo, verbo soler. Yo suelo. Entonces el siguiente va a estar en infinitivo. Yo suelo gastar o yo normalmente gasto. Lo que os parezca más fácil. Yo suelo gastar entre 30 y 50 euros en un regalo. Después, ¿qué le regalaban de pequeño? Pues, a mí, de pequeño, me regalaban libros de cuentos. Pero no me gustaba mucho leer. A mí, aquí otra vez lo mismo. Cada uno que ponga lo que quiera. A mí, de pequeño, me... Lo importante es este verbo. A mí, de pequeño, como estoy hablando del pasado, y aquí también han utilizado el de imperfecto, debo utilizar el mismo tiempo verbal. No puedo escribir aquí. A mí, de pequeño, me regalan... Regalan... ¿Qué es? Presente, pasado o futuro. Regalan. Presente. Entonces no concuerda con el tiempo que estoy utilizando. A mí, de pequeño, me regalaban, en el pasado, libros de cuentos. O me regalaban... Yo qué sé. Camisas. Me regalaban pelotas. Me regalaban lo que sea. Pero no me gustaba mucho leer. O porque me gustaba mucho leer. Me regalaban libros. Pero no me gustaba. Si pongo pero, tengo que negar o decir algo no muy favor de lo que he hecho antes. Entonces digo, pero no me gustaba mucho leer. ¿Otra posibilidad cuál es? Otra posibilidad es, a mí, de pequeño, me regalaban libros de cuentos porque me gustaba mucho leer. Porque me gustaba. Pero no me gustaba. Aquí está. No sé si llego a explicar. Pero si utilizo pero, tiene que ser algo no en favor de lo anterior. Si pongo porque, sí tiene que estar en favor de lo anterior. Porque me gustaba mucho leer. Seguimos. El último regalo que usted hizo. ¿A quién? ¿Qué? ¿Y cuándo? El último regalo que hice fue, aquí, otra vez lo mismo, el último regalo que usted hizo. Pero como ahora voy a escribir sobre mí, digo, lo mismo que arriba, el último regalo que hice, en vez de hizo, hice yo, fue un jersey y una bufanda para mi padre. ¿Qué es lo último que regalé? Una bufanda y una bufanda y un jersey. ¿Para quién? Para mi padre. O sea, ¿a quién? ¿Cuándo? Pues, cuando fui a mi país. O puedo poner, el último regalo que hice fue un jersey y una bufanda para mi padre la semana pasada. O, en el cumpleaños de mi padre. O, en el aniversario de mi padre. El último regalo que hice fue, una bufanda y un jersey para mi padre cuando fui a mi país. Aquí estoy respondiendo, ¿qué? Jersey y la bufanda. ¿Para quién? ¿A quién? Para mi padre. ¿Cuándo? Cuando fui a mi país. Siguiente. ¿Qué regalo le gustaría hacer a alguien especial y por qué? Aquí podemos poner lo que nos están diciendo arriba para aprovechar la frase de arriba y lo que he hecho aquí. O, si no, hay otra opción que después la comentamos. Primero. ¿Me gustaría regalar? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué regalo le gustaría hacer? Pues, me gustaría regalar un collar de oro. A mi mujer. Me gustaría regalar un collar de oro. A mi mujer. Porque le gusta mucho y todavía no lo tiene. Me gustaría regalar un collar de oro. ¿Qué le gustaría regalar? Un collar de oro. ¿A alguien especial o para quién? Pues, a mi mujer. ¿Por qué? Porque le gusta mucho y todavía no lo tiene. Todavía significa hasta momento. Hasta hoy no lo tiene. Por eso me gustaría regalar un collar de oro. Y con esto ya hemos terminado o hemos respondido a todo lo que nos preguntaban. Ahora aquí veis toda la redacción. Así es como nos queda al final. Hacer regalos en mi país. El título. Después. En mi país la gente suele regalar ropa en el nacimiento de los bebés o en las bodas. Yo suelo gastar entre 30 y 50 euros en un regalo. De pequeño me regalaban libros de cuentos, pero no me gustaba mucho leer. El último regalo que hice yo o el último regalo que hice fue un jersey y una bufanda, bufanda para mi padre cuando fui a mi país. Me gustaría regalar un collar de oro a mi mujer porque le gusta mucho y todavía no lo tiene. ¿Qué es lo primero que debemos hacer ahora? Lo primero que debemos hacer es contar todas las palabras. Si contamos todas las palabras nos da un resultado de 80 palabras clavado. Justo 80 palabras. Nuestro límite que era de 70 a 80 y nos da 80. Ahora, como siempre, hay cuatro preguntas que uno debe hacer para ver si lo que ha hecho, lo que ha escrito, está más o menos bien o no. ¿Cuáles son estas cuatro preguntas? Pues en primer lugar, yo me debo preguntar a mí. ¿He respondido a todas las cuestiones? En este caso sí, sí, porque he ido respondiendo una en una y he respondido a todas. Así que, a las cinco, las cinco cuestiones que me hacían, he respondido a todas. Segundo, ¿estoy dentro del límite? Sí. ¿Por qué? Porque el límite era de 70 a 80 y yo he escrito justo 80 palabras. Tercero, ¿está la redacción dividida en párrafos? Sí. No está todo ahí, todo seguido, sino lo he dividido en dos párrafos. Primer párrafo está aquí y aquí ya. Dejo esto y empiezo aquí, en párrafos. Y, por último, ¿he utilizado conectores? Sí, he utilizado y, pero, para, porque... Así que, de las cuatro cosas, resultado positivo y con esto terminamos nuestra tarea de hoy. Espero y deseo que hayáis aprendido mucho de este vídeo y que os sirva para la preparación de vuestro próximo examen. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.